Buenos días, no tengo ganas. Entonces voy a hacerme el desayuno, me voy a vestir y me voy. Son las 7 y media, aprox, y lo único que tengo que decir es que tengo muchos sueños, la verdad. Normalmente siempre desayuno leche con cereales. Es muy difícil aquí encontrar Nesquik, no está en todos sitios, entonces compré esto, que son como sobres individuales, y es parecido, me vale, como me lo tomo con cereales me da igual, pero hoy voy a probar esto que me ha dado una amiga, que rollo como cereales para mezclar con la leche, a ver qué tal. No son ni las 8 y mirad el sol que hace. Bueno, veredicto del polvo este de cereales, está bueno, pero sabe demasiado a cereales, o sea, a mí por la mañana me gusta que sepa como más dulce, por eso el Nesquik. Me he cambiado el look porque me estaba dando ya calor y estoy todavía en casa, o sea, imagina. Como no tengo espejo entero, para verme tengo que estar siempre poniéndolo en móvil en algún sitio y viéndome entero, o sea... Estuve hace poco en una feria representando a España en la Unión Europea y fui a ver los demás países y en Portugal me dieron este jabón de glicerina que me encanta, o sea, yo ya usaba muchísimo estos jabones de por sí y cuando me lo dieron fue como maravilla, además que se ve súper natural, solo hay que ver el pedro lo que es. Y me viene genial porque cuando me despierto, siempre me despierto como con la piel muy grasa de todo lo que he echado durante la noche. Entonces por la mañana me gusta echarme este que deja la piel como súper tirante y seca. Ahora falta ver qué hago con estos pelos. Me hice de aburrimiento esta especie de flequillo así más corto. Podéis verlo en mi TikTok. Y ha sido mala idea porque tengo que estar muy pendiente de él todo el rato y yo soy una persona que no está pendiente del pelo nunca. No sé si usar hoy la diadema, que parece que me pega. Es que no me veo con diadema como tal. Por las mañanas no me suelo maquillar como tal porque nunca suelo tener tiempo. Hoy voy bastante mejor de tiempo y a lo mejor luego grabo algún vídeo. Entonces me voy a maquillar un poco más, pero ninguna locura. Porque tengo que estar todo el día con el maquillaje y me da un poco de pereza. ¡Suscríbete al canal! Y en el pelo pues no me da tiempo a hacerme nada. No sé si dejarme... No sé si dejarme la diadema. Ahora me he hecho la columna. Mismo, ¿no? Es que llevo el pelo fatal, fatal. Me toca lavármelo ya, pero como mañana tengo la mañana medio libre, me lo voy a lavar mañana. Voy un poco mal de tiempo. Son ya las 8 y 25 y entro a las 9 y tengo que coger el metro y todo. Estoy cogiendo la comida que me hice anoche, que es un pisto. O sea, tomate, pimiento rojo, cebolla, pimiento amarillo y pollo. Bueno, voy ya camino a coger el metro bus. No sé qué hacer porque siempre voy en metro, pero he descubierto que en bus tampoco está mal. Bueno, espera, voy a cruzar rápido porque está el semáforo en verde y aquí son muy pesados para los semáforos. Que voy a intentar coger el bus. Normalmente voy en metro, pero es que hay un bus que cojo justo en la puerta de mi casa, me deja justo en la puerta del trabajo y puedo ir sentada, sin agobio, viendo la calle. En el metro va muy petado y es bastante más incómodo. Os enseño un poco los alrededores de mi oficina, que la verdad es que es paz y caos al mismo tiempo. Con tanto edificio enorme. Hola, yo sé que he cambiado totalmente de aspecto, pero es el mismo día. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a grabar nada, o sea, he salido del trabajo a las 5 y media, ¿vale? Mi jornada es de 9 a 5 y media con una hora para comer. Me he venido corriendo a casa en el metro, me he cambiado porque me ha surgido como un plan así de última hora que va a haber como una especie de concierto en una universidad por aquí cerca, rollo gratuito. Malo, pues que está empezando como a llover, se ha nublado el tiempo y está un poco raro. Así que no sé, menos mal que llevo paraguas. Ahora sigo grabando, pero tampoco tengo batería, o sea, es que soy lo peor. No, 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 no. Ni siquiera he alcanzado a ver el escenario todavía. Mi manera de ver el concierto a través de una pantalla. No te quites que no veo. Así es, un concierto en Conella. Bueno, soy un desastre. Acabo de llegar a casa, son las 12 de la noche, me he quedado sin batería el resto del día y no he grabado nada. O sea, primer día de vlog, fallido. Mal. Mañana seguro que lo intento hacer mejor, ¿vale? Es que he estado todo el día afuera, lo de irme al concierto este ha sido de imprevisto tratar. El concierto, bueno, en resumen, ha sido un desastre porque ha empezado a llover máximo. Encima era un concierto universitario, entonces solo podían entrar a lo que es el recinto los universitarios. Yo, obviamente, no. Y entonces estaba como súper lleno de gente. Encima, yo, bueno, yo no porque a mí me va un poco igual, pero he ido con unas amigas que querían ir a ver PSY, PSY, el del Garnan Style. Y no ha salido, se supone que salía a las 9, hemos estado hasta las 10 y media por lo menos y no ha salido. Y estábamos ya mojándonos enteras con una tontería ahí que hemos dicho, chao, vámonos. Y ya pues nos hemos venido aquí para nuestra zona emocionado en el burger, súper coreano. Bueno, así que nada, ya estoy en casa, voy a pegarme una ducha, voy a ponerme pijama tranquilita y poco más voy a grabar hoy. Mañana de verdad que grabo más. Bueno, ya me he pegado mi ducha, ha sido rápida porque me quiero lavar el pelo mañana. Como veréis está fatal, ¿no? Lo siguiente. Pero como ahora era muy tarde, prefiero mañana con la calma, lavármelo tranquilamente y no acostarme con el pelo mojado. Ya me he puesto el pijama y ahora me dispongo a ver una serie y así acaba mi miércoles. ¿Qué? Diréis, Ángela, ¿es un vlog de una semana y empiezas un miércoles sin fuste? Pues sí, ¿cuándo se me ha ocurrido? Buenos días, todavía tengo la voz de recién levantada. El plan para hoy, para que poneros un poco en contexto, es, bueno, voy a ducharme lo primero y a arreglarme estos pelos. Y tengo una feria de cosmética coreana, o sea, feliz. Bueno, ya me he duchado, me falta simplemente peinarme. No me quiero maquillar mucho porque como la feria esta es en interior, es en un pabellón, tengo que estar con la mascarilla. Aquí aún se lleva en interiores. Entonces paso de ir toda maquillada con la mascarilla todo el rato, me da mucha pereza. Me voy a hacer un poco las cejas, que las llevo fatal. Y me echo un poco de rímel o lo que sea y ya estaría. No me voy a secar el pelo porque como hace bastante calor, o sea, por las mañanas hace un calor horrible. Y luego, por ejemplo, por la noche, ayer mismo me cayó una tormenta y un frío horrible. O sea, el cambio es brutal. Bueno, voy ya de camino al metro. Bueno, y nada, ahora os enseñaré un poco la feria a ver si estuviera bien. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No sabéis qué mal le he pasado para llegar. El bus ha tomado otra ruta y ha venido al sitio, pero por otro sitio distinto, entonces me he rayado máximo. Pero bueno, ya estoy llegando al sitio. Bueno, continuamos de viernes. Son las 7 y cuarto. Acabo de dejar a mi amiga en su casa. Nada, ha sido una intervención mínima. Y voy a ir a casa. No sé si cambiarme. Me he puesto ya el jersey porque he empezado a refrescar. Son las 9 y media y me dispongo a salir un ratillo a darme una vuelta. Bueno, básicamente lo que he estado haciendo en este rato ha sido ver una serie. Me he estado viendo quién mató a Sara. Son las 12 y media de la noche y nada, como habéis visto, pues he ido a cenar. Es que tengo aquí debajo de casa un sitio que es genial, que es Box Square y es rollo con tenedores de top, con puestos en cada uno, con mesitas en medio y tal. Entonces tienes un montón de variedad para comer y cenar y tal. Las jarras de cerveza súper baratas, como 2 euros y pico. Y nada, eso. Ya estoy en casa. Ahora voy a ponerme el pijama y voy a dormir, la verdad. Voy a seguir viendo quién mató a Sara y ya voy a acostarme, la verdad. Yo sé que no os estoy enseñando mucho de la ciudad como tal, pero es que aún así tengo pensado hacer algún vídeo específico enseñando pues partes típicas de aquí de Corea, de Seúl en concreto. Que eso lo tengo pensado. Este vídeo rollo vlog un poco para que veáis el día a día aquí cómo funciona, o por lo menos el mío. Así que nada, voy a ponerme cómoda, voy a ponerme una serie y voy a dormir. Son como las 12 y media de la mañana, ¿vale? Me acabo de levantar. Bueno, resulta que ayer cuando llegué se ve que algo me sentó mal. Me puse alguna serie y tal, y eran como las 2 y me quería dormir, pero tenía el estómago súper, súper revuelto. Total, que a las 4 y pico por ahí acabé vomitando. Porque no sé si vosotras os pasa, pero yo soy de las que hasta que no vomita, no va a poder dormir ni se lo va a quitar. Hola de nuevo. Son como las 3 de la tarde y no he hecho nada. Simplemente me acabo de vestir. Eso es lo único que he hecho. Me he quedado todo el rato en la cama viendo quién mató a Sara, que ya me la he terminado, por cierto. Básicamente ni siquiera he comido, porque aún tengo el estómago un poco revuelto. Ahora sí, eso, me compro algo de camino. Y vamos a ir a Dongdaemun, o no sé cómo se dice bien. Es una escultura que ahora veréis a continuación. Es una escultura muy famosa aquí en Seúl, muy conocida como el típico sitio donde ir. Estoy ya en el Dongdaemun este, es esto que tengo por aquí detrás. Ahora lo enseñaré mejor porque hay mucho sol y no se aprecia. Pero bueno, básicamente me he parado en un e-mart, como un convenience store de estos de aquí, muy típico, que abre 24 horas y hay un poco de todo. Me he comprado un kimbap que no le he echado foto, no lo he grabado porque estaba hablando por videollamada con mis padres y entonces no ha sido posible. Pero bueno, es algo así que os dejaré por aquí. Rollo arroz con verduras, yo me lo he comprado con atún. No es sushi, parece sushi, pero no, a mí el sushi no me gusta, no lleva nada de pescado crudo ni nada. Esto es como se ve desde dentro, o sea, desde abajo. Por aquí está la salida del metro. Y como veis, es enorme, mirad las personas. Además, por la noche es muy guay porque se iluminan algunas pantallitas de esas, entonces está guay. Esta noche se lo he estropeado un poco. ¡ ... ¡J goo! ¡J goo! ¡J goo! ¡ ¡J goo! Mirad, eso de ahí es el Don Demun que os he enseñado, por arriba que tiene como césped. Ahí se ve la Namsan Tower, también como súper famosa aquí en Ceúl y ese también es súper famoso. No sé quién es. Mira, estos son los melones de aquí, no sé si tomo uno porque aún no lo he probado. Mini sandías, ya pues eso, fruta. Hemos venido al mercado de Gwangjang a tomar algo, o sea, hay como un poco de todo. Hoy vamos a beber leche de gato. Ah, que se te sale, tío, que te pasa. A mí échame menos, mcgoling, ¿se llama mcgoling? Mcgoling. Esto se llama Toch Pocky y está hecho de masa de arroz y la salsa no sé de qué es. Gochujang, que es como pasta de chile rojo. Pasta de chile rojo, así que pica tanto. Pues muy famoso aquí y muy bueno, aunque pica un poco. Bueno, hemos venido al plan más coreano del mundo, que es un karaoke. Mirad, os enseño, es enano, ¿vale? Esperad, yo lo voy a enseñar. Bueno, hemos venido a Honde, que es una zona como súper marchosa con locales y con todo. Son las doce y media, es tempranito, ¿eh? Y estoy volviendo a casa. Bueno, estoy ya llegando prácticamente. Bueno, lo que habéis visto es que he ido a La Bamba, que es un sitio de aquí que adoro, porque es rollo música latina. Y está muy guay, la verdad. Muy buen ambiente y tal. Y nada, básicamente ese ha sido mi día. Estoy ya llegando a casa. Mirad, lo que me gusta de mi edificio es que a partir de las 10 o así cierran la puerta y tienes que meter código para poder entrar. Cosa que me parece, mira a ver, y ahora se abre. Me parece una maravilla. Bueno, en casa, por fin. Nada. Voy a pegarme una ducha y voy a dormir. Me ha hecho gracia porque he ido a La Bamba, que es un sitio así rollo para bailar y tal, con este vestido que me he puesto hoy. Es de Lefty's. No sé si seguirá estando desde hace tiempo. Buenos días, babies. He dormido demasiado. O sea, me he despertado a las 12 y media. Mi plan ahora es pegarme una ducha, que me tengo que lavar estos pelos, poner una lavadora o dos. Y voy a comer aquí. Yo creo que me voy a hacer unos espaguetis con tomate y poco más. Hoy ya va a ser un día más tranquilo. Luego vamos a hacer una ruta a una montaña que tengo por aquí detrás para subir arriba esta tarde y a ver las vistas y todo eso. Y ya está, porque es domingo. A mí los domingos me gusta paz. Por cierto, ayer os enseñé que estuve como en un mercado de estos de DIY. O sea, es un mercado de aquí que tiene como varios tipos de cosas. Son mercados enormes. Y tienes como sábanas, telas, ropa interior, calcetines, diademas. Hay de todo, ¿vale? Según donde te metas. Y en el que yo me metí era como DIY, de cosas para hacer manualidades y tal. Pero el lema no tenía nada de inspiración. No íbamos tampoco a conciencia, en plan, fuimos como para verlo. Y me encantaba todo, pero no sabía para qué usarlo. Y entonces digo, no voy a comprarme nada, tontamente. Pero, por ejemplo, quiero volver y me gustaría, rollo, comprar... Había fundas transparentes para el móvil, básicas, y luego pues para decorarla. Entonces, yo qué sé, pues, por ejemplo, para ponerle una cuerdecita y colgarla, para pegarle detrás cosas, había de todo. O sea, es que había de todo. En plan, corazones, caritas, flores, pegatinas así de esta brillante, no sé. Me parece muy guay. O sea, es que había de todo. Lo único que me faltaba, pensamiento e inspiración y tiempo. Porque digo, sí, yo compro esto, pero a ver luego si lo voy a hacer o no. Aún así, yo me compré un par de cosas de tontería que os enseño. Me compré estas tonterías. Esto es porque he pensado hacerme un collar, no sé cómo quedará. Pero he pensado hacerme un collar, rollo, mezclando perlitas y caritas. En plan, pues dos o tres perlitas y una carita. Que me gusta así para el verano colorido. Y esto es para hacerme la típica cuerdecita del móvil, así en plan, para colgarlo. Que me parecen guay los colores ahora para verano. A lo mejor luego le mezclo alguna cara de estas. Y esto pues es un elástico, simplemente, la cuerda. El sitio, la verdad, es que me encantó. De precio me costó todo esto 7000 wones, que son 5 euros, aprox, no lo sé. Son unos 5 euros más o menos. Ya duchada, por fin. Son ya las 2 de la tarde, o sea, muy mal organizada voy hoy. Pero bueno, me he puesto otra vez la misma ropa, porque como aún no me voy, a mí me gusta estar en casa cómoda. Hasta que no me vaya, no me he visto. Y ya por lo menos pues me lavo el pelo, a ver lo que me dura limpio, que es un rollo. Voy a tender, que ya está la lavadora. Y me voy a hacer la comida. Como aún me queda espacio en el tendedero, vamos a por la segunda lavadora. Y este es el resultado de mi comida. Le he echado por encima un tranchete, porque es el único queso que me puedo permitir aquí, porque es real, que es carísimo. O sea, el queso rallado cuesta como 8 euros. Y he cogido también pan de este tostado. Esto que lleva aquí, lo lleva mucho el producto que como para que se conserve mejor, cosas raras. Es como un pan de ajo tostado. Está bueno, sin más. Y esta es mi comida, con vistas. Ya he comido, estoy otra vez en la cama. Son las 3 y 10, y he decidido ponerme una mascarilla. Me voy a poner esta, que es como para controlar los brillos, creo. Estaba en el frigorífico fresquita. Y ya estaría. Ahora me la tengo que dejar unos 15 minutos. Aunque yo como me voy a poner una serie. A mí ahora lo que me gusta es como esparcirla un poco así. Y ya dejármelo. Y ya antes de irme, pues me lavo la cara. Pero por ahora lo dejo que absorba. Hello. Bueno, son ya las 5. Y había quedado a las 5 aquí abajo para tomar café con unas amigas antes de la ruta. Así que me voy corriendo. Bueno, hemos venido a tomar un café al Mega Coffee, que es muy súper famoso aquí. Aunque me he pedido un batido, también os lo digo. Que no es un Mega Coffee. Ya. Casi, ¿Tú quieres ir a un perro? ¿Quieres un bello? Sí, sí, sí. ¿Es este el primer evento que has hecho un evento? Sí, sí. Bueno, las vistas no están nada, nada mal. Ya estoy en casa, por fin. Bueno, son las 8 y media de la tarde. La ruta ha estado bastante bien. Oye, ha estado muy bien la ruta. La montaña está muy bien porque la tengo justo detrás de casa, muy cerca y es muy amena, no te revienta ni nada. O sea, es sencilla. Hemos subido enseguida y ha estado muy bien, la verdad. En proceso de la cena he echado cebolla, pimiento amarillo, pimiento rojo. Aquí tengo para echar atún y he comprado arroz. Y creo que no le voy a echar nada más. No tengo nada más, básicamente. Bueno, el resultado es este. Ahora le he hecho un poquillo de salsa de soja y nada, tan fácil como echar todo lo que he pillado por la nevera. Así que, ¡hace nada! Bueno, me dispongo a terminar de cenar. Me ha salido bien rico, ¿eh? Me despido aquí ya porque sé que solo han sido miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cinco días. Pero es que si no, se me va a hacer eterno este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos, así vlog del día a día conmigo y tal, me lo decís y lo hago de vez en cuando. Pero es que si no, estoy viendo que estoy grabando un montón de cosas y que se me va a quedar larguísimo. Así que lo paro ya a modo domingo acaba la semana. Y si queréis más adelante hago otro, ¿vale? Porque es real que es demasiado largo ya esto. Y para editarlo y todo me voy a morir. Así que eso, espero que os haya gustado mi semana. Ninguna es igual. O sea, cada semana es un mundo. No tengo rutina como tal. La única rutina es trabajar de lunes a viernes. Y ya habéis visto que ni siquiera eso es siempre igual porque me sale una feria, me sale un evento, me sale cualquier cosa así. O sea, que es súper entretenido. A mí me encanta, ¿eh? Adoro. Que si os gusta este tipo de vídeos, dejádmelo en comentarios. Y si no, pues hasta luego. Seguiré haciendo a los otros. Muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chau!